Bueno, pues nada, yo estoy aquí con Fabio, que he venido a hacerle una entrevista. ¿Cómo estás, Lolita? ¿Bien? Bien, ¿eh? Con ganas que me hagan las preguntas. Voy a empezar con unas preguntitas sencillitas, ¿vale? Y nada, las tengo aquí en el móvil y las voy a ir viendo porque mi memoria es de Dori y se me olvida. A ver, ¿de qué trata? ¿Pero tiene intrigado? Estoy poniendo nerviosa ya, ¿eh? Tú imagínate que ahora mismo estamos en una silla. ¡Suscríbete al canal!